Oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen, a los apóstoles y discípulos. Descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es fuente inagotable de amor, enriquece las almas con la abundancia de sus dones. Es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz. Con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones, nos da aliento frente a la debilidad e infunde confianza en nosotros. Los siete dones del Espíritu Santo son Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Llega a ti la bendición del Espíritu Santo, que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos. Ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo, y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y bendigo, y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. Ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida, y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. don del Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro. Hazme fuerte para salir de toda mala situación. guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. Y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. ayúdame en este favor en particular, que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida. auxílame te suplico en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que pueda salir de tan precaria situación. tú que eres nuestro consuelo y don del Eterno Padre y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre. tú que colmas nuestras vidas de paz y amor, atiende mi súplica y haz realidad mis deseos. ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de ser y corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas. me iluminas y me inspiras con tus doles. Sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre. no dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, de piedad y clemencia, otórgame el no vacilar aún en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo por las enseñanzas de Cristo. dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. envía Señor los dones del Espíritu Santo para que me ayude a cumplir los santos mandamientos. me enseña a distinguir entre el bien y el mal, a no dejar de amarte como Padre y venerarte como mi Dios, para que guíe mi corazón y sepa ser mejor con el prójimo y me conduzca por las sendas de la salvación. Eterno Padre, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Así sea. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio. ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen, a los apóstoles y discípulos. Descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostel. El Espíritu Santo es fuente inagotable de amor. Enriquece las almas con la abundancia de sus dones. Es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz. Con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones. Nos da aliento frente a la debilidad e infunde confianza en nosotros. Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Llega a ti la bendición del Espíritu Santo que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos. ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y bendigo y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. Don del Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro. Hazme fuerte para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. Y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxílame, te suplico, en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que puedas salir de tan precaria situación. Tú que eres nuestro consuelo y don del Eterno Padre y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre. Tú que colmas nuestras vidas de paz y amor atiende mi súplica y haz realidad mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de ser y corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas y me inspiras con tus dones. Sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre. No dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, de piedad y clemencia, otórgame el no vacilar aún en los peores momentos, y vivir siempre de acuerdo por las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo para que me ayude a cumplir los santos mandamientos. Me enseña a distinguir entre el bien y el mal, a no dejar de amarte como Padre y venerarte como mi Dios, para que guíe mi corazón y sepa ser mejor con el prójimo y me conduzca por las sendas de la salvación. Eterno Padre, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón perdón al Espíritu Santo. Así sea. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen, a los apóstoles y discípulos. Descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es fuente inagotable de amor. Enriquece las almas con la abundancia de sus dones. Es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz. Con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones. nos da aliento frente a la debilidad e infunde confianza en nosotros. Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Llega a ti la bendición del Espíritu Santo. que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y bendigo y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. Ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. Don del Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro. Hazme fuerte para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxílame te suplico en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que puedas salir de tan precaria situación. Tú que eres nuestro consuelo y don del Eterno Padre y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre. Tú que colmas nuestras vidas de paz y amor atiende mi súplica y haz realidad mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de ser y corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas y me inspiras con tus doles. Sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre. No dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, de piedad y clemencia, otórgame el no vacilar aún en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo por las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo para que me ayude a cumplir los santos mandamientos. Me enseña a distinguir entre el bien y el mal, a no dejar de amarte como Padre y venerarte como mi Dios, para que guíe mi corazón y sepa ser mejor con el prójimo y me conduzca por las sendas de la salvación. Eterno Padre, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Así sea. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen, a los apóstoles y discípulos. Descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es fuente inagotable de amor. Enriquece las almas con la abundancia de sus dones. es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz. Con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones, nos da aliento frente a la debilidad e infunde confianza en nosotros. los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Llega a ti la bendición del Espíritu Santo, que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. yo te adoro humildemente, te alabo y bendigo y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, ven y sana mi pobre corazón ahora lleno de dolor, ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. don del Altísimo que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro, hazme fuerte para salir de toda mala situación, guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxíliame te suplico en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que puedas salir de tan precaria situación. Tú que eres nuestro consuelo y don del eterno Padre y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre. Tú que colmas nuestras vidas de paz y amor atiende mi súplica y haz realidad a mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de ser y corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas y me inspiras con tus doles. Sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre. No dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, de piedad y clemencia, otórgame el no vacilar aún en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo por las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo para que me ayude a cumplir los santos mandamientos. Me enseña a distinguir entre el bien y el mal, a no dejar de amarte como Padre y venerarte como mi Dios para que guíe mi corazón y sepa ser mejor con el prójimo y me conduzca por las sendas de la salvación. Eterno Padre, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón perdón al Espíritu Santo. Así sea. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen, a los apóstoles y discípulos. Descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es fuente inagotable de amor. Enriquece las almas con la abundancia de sus dones. Es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz. Con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones. Nos da aliento frente a la debilidad e infunde confianza en nosotros. Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor y temor de Dios. Llega a ti la bendición del Espíritu Santo, que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y bendigo y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. Ayúdame a sobrellevar, las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. Don del Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro. Hazme fuerte para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular, que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida. auxílame, te suplico, en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que pueda salir de tan precaria situación. tú que eres nuestro consuelo y don del eterno Padre y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre. tú que colmas nuestras vidas de paz y amor, atiende mi súplica y haz realidad mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de ser y corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas y me inspiras con tus dones. Sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre. No dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, de piedad y clemencia, otórgame el no vacilar aún en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo por las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo para que me ayude a cumplir los santos mandamientos. Me enseña a distinguir entre el bien y el mal, a no dejar de amarte como Padre y venerarte como mi Dios, para que guíe mi corazón y sepa ser mejor con el prójimo y me conduzca por las sendas de la salvación. Eterno Padre, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Así sea. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen, a los apóstoles y discípulos. Descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostel. El Espíritu Santo es fuente inagotable de amor, enriquece las almas con la abundancia de sus dones. Es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz. Con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones, nos da aliento frente a la debilidad e infunde confianza en nosotros. Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Llega a ti la bendición del Espíritu Santo, que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y bendigo y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. Don del Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro. hazme fuerte para salir de toda mala situación, guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. Y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxílame te suplico en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que pueda salir de tan precaria situación. Tú que eres nuestro consuelo y don del Eterno Padre y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre tú que colmas nuestras vidas de paz y amor atiende mi súplica y haz realidad mis deseos ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad la paz la justicia la salud y el buen amor. Espíritu Santo desde lo más profundo de ser y corazón yo yo creo espero y confío en ti sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir sé que me guías por las mejores sendas me iluminas y me inspiras con tus doles sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre no dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar Espíritu Santo de fe de piedad y clemencia otórgame el no vacilar aún en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo por las enseñanzas de Cristo dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre envía Señor los dones del Espíritu Santo para que me ayude a cumplir los santos mandamientos me enseña a distinguir entre el bien y el mal a no dejar de amarte como Padre y venerarte como mi Dios para que guíe mi corazón y sepa ser mejor con el prójimo y me conduzca por las sendas de la salvación Eterno Padre en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María envía mi corazón al Espíritu Santo así sea Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada Jesucristo antes de ascender a los cielos prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen a los apóstoles y discípulos descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostés el Espíritu Santo es fuente inagotable de amor enriquece las almas con la abundancia de sus dones es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones nos da aliento frente a la debilidad e infunde confianza en nosotros los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría entendimiento consejo fortaleza ciencia piedad y temor de Dios llegue a ti la bendición del Espíritu Santo que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo Espíritu Santo Dios de infinita caridad dame tu santo amor Espíritu Santo de piedad y dulce caridad lléname de tu sabiduría de tu fuerza y entendimiento Espíritu Santo fuente de luces celestiales mándame tu luz desde los cielos ilumina mis actos y palabras purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz Espíritu Santo tercera persona de la Santísima Trinidad amor del Padre y del Hijo perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros yo te adoro humildemente te alabo y bendigo y en ti busco amparo protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige Espíritu Santo Dios eterno cuya gloria colma los cielos y la tierra ilumíname fortifícame guíame consuélame ven ven y sana mi pobre corazón ahora lleno de dolor ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo don don del Altísimo que eres nuestro consuelo ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro hazme fuerte para salir de toda mala situación guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores y si así es tu santa voluntad concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias ayúdame en este favor en particular que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida auxíliame te suplico en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que pueda salir de tan precaria situación tú que eres nuestro consuelo y don del Eterno Padre y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre tú que colmas nuestras vidas de paz y amor atiende mi súplica y haz realidad mis deseos ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad la paz la justicia la salud y el buen amor Espíritu Santo desde lo más profundo de ser y corazón yo creo espero y confío en ti sé sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir sé que me guías por las mejores sendas me iluminas y me inspiras con tus doles sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra y confío y confío que así seguirá siendo siempre no dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar Espíritu Espíritu Santo los santos los santos mandamientos me enseña a distinguir entre el bien y el mal a no dejar de amarte como Padre y venerarte como mi Dios para que guíe mi corazón y sepa ser mejor con el prójimo y me conduzca por las sendas de la salvación eterno Padre en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María envía mi corazón al Espíritu Santo así sea Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración milagrosa al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada Jesucristo, antes de ascender a los cielos prometió que enviaría al Espíritu Santo para completar su obra y fortalecer con su gracia poderosa a la Virgen, a los apóstoles y discípulos Descendió sobre ellos en forma de lengua el día de Pentecostés El Espíritu Santo es fuente inagotable de amor Enriquece las almas con la abundancia de sus dones Es quien orienta nuestros caminos y nos da sabiduría para que encontremos la paz Con su luz purificadora ilumina nuestras mentes y corazones Nos da aliento frente a la debilidad Que reine en los cielos en compañía del Padre y del Hijo Espíritu Santo, Dios de infinita caridad Dame tu santo amor Espíritu Santo de piedad y dulce caridad Lléname de tu sabiduría De tu fuerza y entendimiento Espíritu Santo Fuente de luces celestiales Mándame tu luz desde los cielos Ilumina mis actos y palabras Purifica mi alma y cuerpo Y dame tu paz Espíritu Santo Tercera persona de la Santísima Trinidad Amor del Padre y del Hijo Perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros Yo te adoro humildemente Te alabo y bendigo Y en ti busco amparo Protección y defensa Para salir victorioso de todo lo que me aflige Espíritu Santo Dios eterno Cuya gloria colma los cielos y la tierra Ilumíname Fortifícame Guíame Consuélame Ven y sana mi pobre corazón Ahora lleno de dolor Ayúdame a sobrellevar Las adversidades de la vida Y que tu misericordia Sea mi seguridad y resguardo Don del Altísimo Que eres nuestro consuelo Ilumíname con tus santas inspiraciones Para que vea claro Hazme fuerte para salir de toda mala situación Guíame Y dirige mis pasos Para que no cometa errores Y si así es tu santa voluntad Concédeme el alivio Y consuelo en mis graves angustias Ayúdame en este favor en particular Que por mis débiles medios no puedo alcanzar Y que ahora es imprescindible para mi vida Auxílame te suplico En estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación Y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda Para que pueda salir de tan precaria situación Tú que eres nuestro consuelo Y don del Eterno Padre Y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre Tú que colmas nuestras vidas De paz y amor Atiende mi súplica Y haz realidad mis deseos Ven a mí Y abre mis puertas a la prosperidad La paz La justicia La salud Y el buen amor Espíritu Santo Desde lo más profundo de ser y corazón Yo Creo Espero Y confío en ti Sé que me acompañas cuando me siento mal Y estás a mi lado dándome impulso para seguir Sé que me guías por las mejores sendas Me iluminas y me inspiras con tus doles Sé que me otorgas tu santo amor Para que no sufra Y confío y espero que así seguirá siendo siempre No dejes que desfallezca Ni deje de creer ni esperar Espíritu Santo Los santos mandamientos Me enseña a distinguir entre el bien Y el mal A no dejar de amarte como Padre Y venerarte como mi Dios Para que guíe mi corazón Y sepa ser mejor con el prójimo Y me conduzca por las sendas de la salvación Eterno Padre En nombre de Jesucristo Y por la intercesión de la siempre Virgen María Envía mi corazón al Espíritu Santo Así sea Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!